El gobierno de Guadalajara entregó los trabajos de renovación de las calles de Santa Teresita y la construcción de un parque de bolsillo. El presidente municipal, Ismael del Toro, destacó la importancia de la infraestructura y el espacio público como un factor de convivencia vecinal. La visión de ganarle terreno al desorden de la ciudad, aquí era un espacio que se ocupaba con los vehículos estacionados, incluso en segunda fila, y hoy lo que estamos entregando es un espacio para los ciudadanos y las ciudadanas de Guadalajara. Con el concepto de arbolado, iluminación con sentido peatonal, pero sobre todo para que estos espacios sean los lugares de encuentro, de convivencia de los vecinos. El mantenimiento realizado a Vialidades de Santa Teresita corresponde a las calles Reforma, entre Avenida Las Américas y Calzada Federalismo, Arista, entre Avenida de Las Américas y José Clemente Orozco y Puebla, entre Hidalgo y Reforma. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.